Si eres rico y feliz, harás lo mismo con otros. En un mundo lleno de desafíos y contrastes, la riqueza y la felicidad pueden desempeñar un papel trascendental en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo contribuimos al bienestar colectivo. Muchos asocian la riqueza con el egoísmo y la falta de generosidad, pero en realidad, si eres rico y feliz, tienes una oportunidad única de marcar una diferencia positiva en la vida de tu familia o del mundo en general. ¿Crees que te falta motivación para ser feliz y rico? ¿Ves la riqueza como un simple logro vendido por un sistema corrupto? Hoy queremos explorar cómo la riqueza y la felicidad pueden ser agentes de transformación, motivándote a compartir y a crear abundancia en tu vida. Queremos hablarte a ti que buscas ser algo grande, que busca trascender o que quieres ser agente inspirador en la sociedad. Comparte el video con más personas geniales como tú y no olvides suscribirte si aún no lo haces. ¡Comencemos! Ser feliz es como encender una llama brillante en tu interior y esa luz ilumina el camino de aquellos que te rodean, inspirándolos a buscar su propia felicidad. Cuando una persona experimenta riqueza y felicidad, este estado emocional positivo se propaga y afecta a aquellos que la rodean. La riqueza y la felicidad no se limitan únicamente a los aspectos materiales, sino que también incluyen la satisfacción personal, la plenitud emocional y la conexión con los demás. Cuando una persona experimenta la riqueza en todas sus formas, ya sea a través de logros personales, crecimiento profesional, relaciones saludables o bienestar financiero, esto puede tener un efecto contagioso en su entorno. La energía positiva y la alegría que irradian pueden inspirar a otros a buscar su propia riqueza y felicidad. Esto puede suceder a través de la motivación y la inspiración que provoca ver a alguien vivir una vida plena y satisfactoria. Cuando alguien es genuinamente feliz, no solo experimenta satisfacción personal, sino que también tiende a actuar de una manera más compasiva y generosa hacia los demás. La felicidad crea un estado mental y emocional propicio para ayudar y apoyar a los demás. Puede llevar a acciones como la generosidad, la solidaridad y la colaboración, lo que a su vez provoca un efecto en cadena. Imagina a una persona feliz y rica que comparte su riqueza con los demás a través de actos de bondad y generosidad. Esta acción inspira y motiva a quienes lo rodean a hacer lo mismo. Los beneficiarios de estas acciones positivas pueden sentirse alentados a extender esa generosidad a otros, creando así una cadena continua de ayuda mutua y bienestar. El efecto en cadena de la riqueza y la felicidad no se limita solo a las interacciones individuales, sino que también puede tener un impacto en comunidades y sociedades enteras. Cuando varias personas experimentan riqueza y felicidad en sus vidas y se unen para compartir y colaborar, se crea un ambiente de prosperidad y bienestar colectivo. Este efecto en cadena puede manifestarse de diversas formas, como la creación de oportunidades económicas para aquellos menos privilegiados, como la promoción de programas de apoyo social, el fomento de la educación y el desarrollo de habilidades y la promoción de una cultura de generosidad y gratitud. Cuando una persona experimenta riqueza y felicidad, su estado emocional positivo se contagia y afecta a los demás. Esto crea un ciclo virtuoso de generosidad, colaboración y bienestar que puede extenderse a nivel individual, comunitario y social. Al buscar y cultivar la riqueza y la felicidad en nuestras propias vidas, tenemos la capacidad de impactar positivamente a aquellos que nos rodean y contribuir a la construcción de un mundo más próspero y armonioso para todos. A diferencia de un producto fabricado e inventado, no existe un límite en cuanto a la cantidad de éxito, riqueza o felicidad que se pueda generar. La mayoría de la gente ve el éxito como si fuera una escasez. Tienden a pensar que si alguien más tiene éxito, de alguna manera inhibiría su capacidad para generar éxito también. El éxito no es una lotería, no es un bingo, no es una carrera de caballos o un juego de cartas que solo permite un ganador. No es el caso. El éxito no es un juego de suma cero. Puede haber varios ganadores. No es un bien o recurso con reservas limitadas. El éxito, la riqueza y la felicidad es algo que se crea, no se adquiere. A diferencia del cobre, la plata, el oro o los diamantes, artículos que ya existen y que deben encontrarse para llevarlos al mercado, el éxito es algo que la gente hace. Grandes ideas, nuevas tecnologías, productos innovadores y nuevas soluciones a viejos problemas son cosas que siempre existirán en situaciones de escasez. El éxito no depende de los recursos, los suministros o el espacio. Para ir más allá del mito de la escasez, debes cambiar tu forma de pensar para ver que los logros de los demás realmente crean una oportunidad para que tú también ganes. El éxito para cualquier persona o grupo es, en última instancia, una contribución positiva para todas las personas y todos los grupos, ya que proporciona la validación de las posibilidades para todos. Debes deshacerte del concepto de que el éxito puede restringirse de cualquier forma. Ser feliz y rico no solo tiene beneficios personales, sino que también puede generar un impacto significativo en la vida de otras personas. Cuando alguien alcanza la felicidad y la riqueza, se convierte en un ejemplo inspirador para los demás. Su éxito personal puede motivar y animar a otros a seguir sus pasos, a creer en sus propias capacidades y a buscar oportunidades para mejorar sus vidas. Un individuo feliz y próspero puede ser una fuente de inspiración para amigos, familiares y miembros de la comunidad, demostrando que es posible alcanzar el éxito y disfrutar de una vida plena. Además de servir como modelo a seguir, una persona exitosa, feliz y rica tiene la capacidad de ayudar directamente a los demás a través de su generosidad. La riqueza brinda la oportunidad de brindar apoyo financiero a aquellos que lo necesitan, ya sea mediante donaciones a organizaciones benéficas, patrocinando proyectos comunitarios o brindando asistencia económica a individuos en situaciones difíciles. Esta ayuda financiera puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas y brindarles nuevas oportunidades para prosperar. No obstante, volveremos a recalcar que la generosidad de una persona feliz y rica no se limita solo a los recursos materiales, también puede ofrecer su tiempo, experiencia y conocimientos para ayudar a otros a alcanzar sus metas. Pueden convertirse en mentores, ofreciendo orientación y consejos a aquellos que buscan una guía. Al compartir sus experiencias y lecciones aprendidas, pueden allanar el camino para que otros encuentren el éxito y la felicidad en sus propias vidas. La influencia positiva de una persona exitosa puede extenderse más allá de su círculo inmediato. Pueden convertirse en impulsores del cambio social, utilizando su riqueza y posición para abogar por causas justas y promover el bienestar de la comunidad en su conjunto. Pueden dedicar su tiempo y recursos para combatir la pobreza, mejorar la educación, impulsar el desarrollo sostenible o promover la igualdad de oportunidades. Su liderazgo y compromiso pueden inspirar a otros a unirse a la causa y a trabajar juntos para lograr un impacto positivo y duradero. Existen numerosos ejemplos de personas felices y ricas que han utilizado su éxito para beneficiar a otros, desde filántropos reconocidos a nivel mundial, como Bill y Melinda Gates, quienes han donado miles de millones de dólares para abordar problemas globales hasta empresarios locales que brindan empleo y oportunidades de crecimiento a sus comunidades. Estos individuos demuestran que la felicidad y la riqueza pueden ser herramientas poderosas para el cambio social. Oprah Winfrey, como una de las personalidades más influyentes en los medios de comunicación, ha utilizado su éxito y plataforma para abogar por diversas causas sociales. Ha creado la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Sudáfrica. Ha apoyado proyectos educativos y ha sido una defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad racial. Para finalizar, ¿qué hay de tu éxito personal y felicidad? Quisimos parafrasear hoy sobre la importancia de tu felicidad y tu éxito. Queremos recordarte que debe ser un compromiso no solo contigo mismo, sino con el mundo. Cuando eres rico y feliz, tienes la capacidad de contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social. Puede ser el antes y el después de toda una generación familiar. Y al tener acceso a más recursos financieros, puedes invertir en proyectos empresariales, crear empleo y promover el crecimiento económico. El éxito personal no solo se trata de lograr nuestras propias metas, sino de comprometernos con otros y utilizar nuestro éxito como una herramienta para generar un impacto positivo en la vida de las personas. Al compartir nuestro éxito, inspiramos a otros, construimos relaciones significativas, generamos reciprocidad y fomentamos la colaboración. El éxito se convierte en un viaje conjunto hacia el crecimiento, la realización y la contribución a un mundo mejor. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos en WhatsApp o tu red social favorita. Suscríbete si aún no lo haces y nos vemos en el próximo video. Gracias.